El gobierno municipal del profesor Luis Alberto Michel coordina esfuerzos con la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, la ASIOP, en el estado para la conclusión de los trabajos de construcción del puente vial del cual, afectado por el huracán Nora, para que se lleve a cabo la programación de obra establecida que el gobierno puede estar listo y funcionando para el mes de febrero. Bueno, nos han estado diciendo que lleve el 12%, que lleve el 45%, el gobernador en conferencia de prensa sí lo dijo, pero ahora están ya uniendo esfuerzos, para ello el alcalde vallartense junto con el personal de CEPAL Vallarta, los directores de obras públicas, Eliud Sánchez Rodríguez y de proyectos estratégicos, Francisco José Martínez Gil, así como el titular de mercados municipales, Cecilio López Fernández, se reunieron con el director de construcción de infraestructura de la zona occidente de la ASIOP, Carlos Enrique Ramos Tirado, y los supervisores de obra de la dependencia de este municipio para fortalecer el trabajo conjunto. Ahí se acordó que las obras que actualmente desarrolla CEPAL Vallarta, en esa zona, para rehabilitar también los daños ocasionados por Nora, la infraestructura hidráulica del municipio, se suspenden por algunas semanas para las labores del puente, para que se pueda llevar a cabo sin contratiempos, pues a partir de la próxima semana se estará realizando el montaje de las traves, y para ello se requirió habilitar accesos, plataformas para la colocación de grúas de 80 toneladas, además de haberse desviado el cauce en primera instancia hacia el lado sur para poder realizar todas estas tareas, y posteriormente se hará lo propio en el tramo del río.